Bien, ahora nuestro objetivo es consumir de esta API JSON Placeholder todos los usuarios, todos los usuarios, vamos a ver que hay 9 o 10 usuarios, esos 10 usuarios yo quiero mostrarlos en mi ListView. Entonces, vamos a hacerlo entonces, entonces empezamos por aquí, nuestro ListView se ve así, que era de la clase pasada estática, ahora lo quiero hacer dinámico. Entonces, miren, ahora hagamos lo siguiente, vamos a crear primero la entidad, o antes de integrar la entidad, vamos a importar, vamos a hacer la importación de las librerías que vamos a usar, ahí está, lo voy a colocar en la descripción. Nos vamos al Build Gratlet y vamos a pegarlo, ahí está, acá está el Retrofit, el Lombox, ahí está, Retrofit y Lombox, los dos, sincronizamos. Entonces, ahora sí, ya una vez teniendo las librerías, vamos a crear la entidad, o antes de hacer eso, faltaría, perdón, un detalle más aquí, unas importaciones para poder acceder en el Android Manifest. Entonces, vamos a importar, permitan acceso a Internet, ok, colocar los permisos, y ahora sí, estamos listos, ya está, las importaciones y los permisos. Ahora creamos la entidad, todo eso ahí estará en la descripción, vamos a crear un paquete, vamos a ponerle Entity, Entity, y vamos a poner la clase User, User, esa clase User pues tiene que ser igual a esta, vamos a poner algunos atributos, exactamente igual pues, vamos a ponerle estos tres atributos, nada más. Privé, in ID, no, ID, Privé, nombre, Privé, String Name, Privé, String, vamos a ponerle User, Name, User, Name, User, Name, ahí está, tres atributos. Y aquí vamos a agregarle, y aquí vamos a agregarle los métodos Getters, del Lombox, ahí está, Getters, Setters, vamos a ponerle aquí los Constructores, los Constructores, estos también ya hemos hecho una clase, ahí está. Ahora, una vez creado eso, entonces hay que crear la conexión. Para crear la conexión, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear nuestra conexión. Vamos a crear aquí un paquete, New Package, y vamos a poner acá, útil, útil, y vamos a crear aquí una clase, una clase, ConnectionRest, y aquí vamos a dar lo siguiente. ConnectionRest, PrivateStatic, PrivateStatic, Retrofit, 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 vamos a ponerle igual NULL, y aquí, Retrofit, y aquí vamos a darle la ruta, la ruta, la ruta le vamos a poner, es una constante, final, string, y le vamos a colocar aquí, ruta, API, la ruta API, y aquí le vamos a colocar, esta ruta, solamente hasta antes de user, la página, la página, digamos, la URL, ahí está, vamos a borrar este slash, y aquí vamos a justamente programar la conexión, PublicStatic, Static, Retrofit, GetConnection, Connection, ahí está, GetConnection, y aquí vamos a programar, si, si el Retrofit es nulo, quiere decir que no existe conexión, entonces aquí, vamos a conectar, Retrofit, igual, New, New Retrofit, punto Builder, punto Builder, punto Builder, punto, y ahí le vamos a poner la ruta, la API, la ruta de la API, ruta de la API, punto, verce Factory, y vamos a poner, usar acá, headjson, con verce Factory, punto, create, punto create, punto Build, entonces, ahí se va a crear, nuestra conexión, y vamos a retornar, Retrofit, listo, ya creamos nuestra conexión, ahora vamos a crear, el servicio, vamos a crear el paquete API, y vamos a poner, servicio API, New Class, interfaz, service API, service API, y aquí justamente, vamos a programar, vamos a ponerle call, así se programa list, vamos a devolver, lista de user, y lista de usuarios, lista de usuarios, vamos a colocarle acá, para que public abstract, aunque ya es una interfaz, y todos son abstractos, pero vamos a hacerlo, notar, y vamos a colocar, la anotación, que es get, get, de retrofit, y aquí le vamos a colocar, el slash, user, ¿por qué? porque acá dice user, ya está, tenemos nuestra API, y ahora sí, estamos listos, vamos al main activity, y ahora ya, vamos a olvidarnos, de esta parte estático, va a ser dinámico, ¿no? entonces, vamos a crear acá, un método, public void, carga, usuarios, carga usuarios, y aquí, vamos a hacer lo siguiente, carga usuarios, entonces, aquí, vamos a decir, service, service API, servicio, o el API, y aquí, vamos a decir, lo siguiente, ¿no? connection, connectionres.getConnection.create, y ahí le pasamos service API, ¿no? service API, punto class, ¿está? punto class, y ahí ya se encarga, de poder crear la conexión, y ahora, acá es donde se invoca, ¿no? call, lista de usuarios, de users, y le vamos a colocar acá, llamada, ¿no? call, creas recién la llamada, todavía no se invoca ahí, vamos a ponerle API, punto, lista de usuarios, acá es donde se va a invocar, call, punto, en queue, ahí está, new, le das enter, y ahí se crean dos métodos, ¿no? cuando es correcto, y cuando fallan, entonces, cuando todo sale exitoso, aquí lo vas a programar, entonces vamos a decirle así, ¿no? vamos a programarlo acá, vamos a decirle, vamos a crear el array list, list, vamos a poner acá, user, acá vamos a traer la, lista, el método, el objeto response, trae, response body, ahí está, ahí está la data, y esa data, vamos a pasarlo, a este arreglo de strings, en este caso, con un for, luego ya se va a mejorar, user, lista, y le vamos a poner acá, usuario, punto, at, punto, at, en este caso, con los nombres, ahí está, vamos a llenarlo con los nombres, y ahora lo notificamos al adaptador, adaptador, punto, notify, notify, dataset chain, entonces, con eso notificamos al adaptador, y el adaptador va, va a actualizar en el list view, y eso sería todo, a ver, vamos a, ejecutarlo, vamos a ver por aquí, 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 cargamos usuarios, ahí está, vamos a ejecutarlo nuevamente, nuevamente aquí, Ahí está, mira Y acá tenemos todos los usuarios Todos los usuarios que están aquí en el En esta API Por ejemplo Ahí está El primer usuario, ahí está Irving Ahí está, Clementina Listo Esa sería la solución